Pocos viajan en tren, avión y globo en sólo 11 días. Destapa tu Manzana Lift y disfruta al máximo el multiviaje por todo México. En avión, en tren y en globo, con excursiones, rapeleo, snorkel y mucho más. También puedes ganar cámaras de video y sensacionales maletas. Saborea tu momento con el multiviaje de Manzana Lift.